Estás escuchando La Morenita 88.7 FM Tu radio En mi habitación Triste Recordaba que dicen de mí Que desde que te perdí Soy un solitario Que no tengo amor Solo tristes recuerdos Sabes, niña linda Eres primer amor Nunca Se me fue mi amor Ya no volverá XHMR La Morenita 88.7 FM Tu radio Escúchanos en internet Por www.spriaker.com Diagonal Shop Diagonal La Morenita Transmitiendo para todo el mundo Desde Romita, Guanajuato, México Búscanos en Facebook Teléfono de cabina 432-107-1145 No seas cruel Los yopies Si me quieres ver sufrir Y con ganas de llorar Si no puedes venir Podrías telefonear No seas cruel No seas cruel Con mi corazón Ay, mi Si te molesté Te juro fue sin querer Olvida tu rencor Y vuelveme a querer No seas cruel Con mi corazón Yo no quiero Yo no quiero todo querer Mira que eres tú Que quiero oír No me vayas a olvidar No me hagas padecer Ven pronto otra vez Si quieres Tú sabes lo que es querer No seas cruel Con mi corazón ¿Por qué quieres estar De mí tan separado Que penar? Ay, si vuelves Yo te juro Llevarte ante el altar Así podrás saber Que soy tú y yo Nada más No seas cruel Con mi corazón Yo no quiero todo querer Conmigo Mira que eres tú Quiero yo No seas cruel Con mi corazón No seas cruel Con mi corazón Yo no quiero todo querer Conmigo Mira que eres tú Quiero yo Queridos amigos Tenemos a Roberto Jordán Con este tema Que se llama No se ha dado cuenta Gracias por seguir en sintonía Con Radio La Morenita 88.7 FM 88.7 FM De una chica Yo estoy enamorado Pero nunca Le he hablado por temor Tengo miedo que ella me rechace O que diga que ella tiene otro amor No se ha dado cuenta que me gusta No se ha dado cuenta que le amo Que cuando pasa le estoy mirando Que estando despierto le estoy soñando Que de mi vida ya se ha adueñado Que en mis pensamientos ella siempre ha estado Es así De esa chica yo estoy enamorado Pero nunca le he hablado por temor Tengo miedo que ella me rechace O que diga que ella tiene otro amor No se ha dado cuenta que me gusta No se ha dado cuenta que le amo Que cuando pasa le estoy mirando Que estando despierto le estoy soñando Que de mi vida ya se ha adueñado Que de mis pensamientos ella siempre ha estado De esa chica yo estoy enamorado No se ha dado cuenta que me gusta No se ha dado cuenta que le amo De esa chica yo estoy enamorado Esperamos estén disfrutando de Radio La Morenita Con la mejor música clásica Vamos a escuchar a continuación a los Spoonix Con pan con mermelada Con la cacerola Con la calentar La pequeña nena quiere Un poco de amor Pan con mermelada Nada, nada, nada Pan con mermelada Y un poco de amor Pan con mermelada Nada, nada Pan con mermelada Y un poco de amor Déjame besarte Quiero así amar A ritmo de tuicio Me quiero arrimar Agujetas no quiero No las puedo escuchar Tus piernas no me importan No las puedo olvidar Sí, 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 sí Pan con mermelada Nada, nada Pan con mermelada Y un poco de amor Pan con mermelada Nada, nada Pan con mermelada Y un poco de amor Vamos a ir Agüita Pan con mermelada Pan con mermelada Nada, nada Pan con mermelada Y un poco de amor Pan con mermelada Nada, nada Pan con mermelada Y un poco de amor Polvora no es No puedo dudar Pero tus pasteles Me hacen estallar El pego de tu alma Me causa dolor Pero yo me curo Con pasteles de amor Sí, sí, sí Pan con mermelada Nada, nada Pan con mermelada Y un poco de amor Pan con mermelada Nada, nada Pan con mermelada Y un poco de amor Y un poco de amor Y un poco de amor Sigue disfrutando de la mejor música clásica aquí en La Morenita Popeye Son los Ampsom Pan con mermelada Es el tipo más fortachón Ajá, ajá Pan con mermelada Este sí parece ciclón Oh, ya Pan con mermelada Pan con mermelada Miren cómo quiere pelear Pan con mermelada Nadie se le quiere acercar Es preferible no provocar Al viejo lobo de mar Te engaña No te mamás Si no me provocan No les voy a pegar Llego Popeye Fíjense en los brazos que trae Allá Pan con mermelada Llego Popeye Miren qué quijada le cae Ajá, ajá Popeye Popeye Tiene más ponchado que un león Popeye Pues sus espinacas comió Es preferible no provocar Al viejo lobo de mar Te engaña No te mamás Si no me provocan No les voy a pegar Se va Popeye Por fin nos dejará respirar Ah, ah, ah Popeye Se va Popeye Déjense de tanto temblar Oh, ya Popeye Popeye Todo el susto ya terminó Popeye Porque el peligro pasó Es preferible no provocar Al viejo lobo de mar Te engaña No te mamás Si no me provocan No les voy a pegar Se va Popeye Es el tipo más portachón Ah, ah, ah Popeye Se va Popeye Este sí parece ciclón Ah, ya Popeye Se va Popeye El siguiente tema que vamos a escuchar se llama Dame una señal Los Apsons Si tú me quieres Dame una sonrisa Si no me quieres No me hagas caso Pero si ahora Tú me necesitas Lo tengo que saber Y tú, mi bien Una señal Me vas a dar Y solo dame una señal Chiquita Ay, mi hijita Que sepa que te gusto Oh, sí Y solo dame una señal Chiquita Oh, mi vida Que tú también me amas Ah, sí Si no te gusto No me digas nada Que tu silencio Me diga todo Pero si te gusto Dame una mirada Que sea la señal Que bastará Para saber Que me amará Y solo dame una señal Chiquita Ay, mi hijita Que sepa que te gusto Oh, sí Y solo dame una señal Chiquita Oh, mi vida Que tú también me amas Ah, sí Y solo dame una señal Chiquita Ay, mi hijita Que sepa que me quieres Oh, sí Y solo dame una señal Chiquita Oh, mi vida Que tú también me quieres Ah, sí Y solo dame una señal Chiquita Uh, uh, uh Y solo dame una señal Chiquita Oh, mi vida Que tú también me amas Ah, sí Y solo dame una señal Chiquita Uh, uh Vida Y solo dame una señal Chiquita Oh, mi vida Que tú también me amas Ah, sí Recordar es volver a vivir Tenemos a los Tim Top Con ese tema Que se llama Popotitos Mi amor entero Es de mi novia Popotitos Sus piernas Sus piernas son como un par de carricitos Y cuando a las fiestas la llevo a bailar Sus piernas placas se parecen quebrar Popotitos no es un primor Pero baila Pero baila que da un favor A mi Popotitos Yo le di mi amor Popotitos baila rock and roll Y no la ves ni con la luz del sol Es tan delgada que me hace pensar Que en plena lluvia No se va a mojar Popotitos no es un primor Pero baila que da favor A mi Popotitos Yo le di mi amor Cuando hay aire fuerte En la pared se vola A mi su universo nunca va a llegar Con Popotitos me voy a cazar Y ahí en adelante la voy a alimentar Popotitos no es un primo Pero baila que da favor A mi Popotitos Yo le di mi amor Ya está en Romita Con servicio en molido de chiles Para moles Especias y condimentos Venta de masa quebrada Para gorditas y tamales Ya batida Fresca del día Si no sabes hacer tamales Nosotros te damos la receta Moles Especias preparadas para longaniza Harina para atoles Garbanzo Puscoa Harinas de trigo Para gorditas Te esperamos en nuestro horario De nueve de la mañana A seis de la tarde Domingos de nueve A tres de la tarde Habitantes del municipio De Romita, Guanajuato Por este conducto Y ante el crecimiento Del COVID-19 Coronavirus Les estamos haciendo Una atenta invitación Por cuestiones de seguridad Es recomendable Para permanecer en el domicilio El mayor tiempo posible Y evitar salir a lugares Donde haya mucha aglomeración De personas O salir únicamente Para lo más necesario Muchas gracias Y ayudemos a cuidarnos Continúa En sintonía De Radio La Morenita Tu radio Atención amigos Se vende Bloque ligero Se hace a color Renta De Madera Revolvedora Máquina de sondar Y andamios Entre otras cosas Con Estos muchachos Allá en La colonia Malpaso Sección 2 Saludos Y continuamos Con nuestra programación Aquí en La Morenita Tu radio Radio La Morenita 88.7 FM Estado de Michoacán Que hecho unas tierras tranquilas Provese a que os que tal Lejos de su tierra Yo no canto porque sé Decía Porfirio Cadena Canto porque vivo alegre En mi tierra y en la ajena Otra vez Porfirio Cadena El mentado ojo de vidrio El valeroso bandido de la sierra del Guahuco Buscando una nueva vida en tierras extrañas Lejos de sus madrigueras Y tratando de borrar para siempre La sangre que corrió a sus espaldas Tenga cuidado Tenga cuidado el ranchero Tenga cuidado el señor Porque ese tal foracero Puede ser un impostor El foracero impostor Una nueva serie rural mexicana Con Porfirio Cadena El lozo de vidrio Del escritor norteño Don Rosendo Ocaña Siempre esperé esto de ti Porfirio Porque no eres un hombre valiente Eres un matón He matado a mis enemigos Como te voy a matar a ti Lino Que no eres más que un traidor Ponte los zapatos y la chaqueta Y todo lo que quieras Porque vamos para la calle Está bien Voy a vestirme Tienes miedo de que yo vaya a decir Lo que hiciste con el coronel Patricio Campos ¿Verdad? Mientras más hables Más pronto te mueres Desgraciado ¿Por qué no me matas aquí mismo? Mira ahorita que salganos a la calle Voy a salir gritando que eres Porfirio Cadena Y que asesinatas al verdadero coronel Patricio Campos Ya lo has gritado otras veces Y nadie te ha creído Pero ya no eres el mismo Porfirio Ya no te aprecian igual estas personas Ya no creen en ti Ya sospechan de tu persona Y nomás falta un grito a tiempo Y ese grito lo voy a dar yo Ahorita que me saques a la calle Y si no vas a ver Leyes que me vas a asustar Te vas a sacar a la calle Y te vas a callar el hocico Y se me figura que ya estás listo Vámonos para afuera Está bueno Vamos a donde quieras No te tengo miedo Y si se necesita Moriré como los hombres Amínale Y lo único que me puede Es morir a manos de un cobarde como tú Porfirio Es mejor que te calles Mi deber era haberte matado Hace mucho tiempo Porque tú asesinaste a mi padre Pero no lo hice Y vas a tener el honor De matar a otro hombre como él Pícale No me avientes No te estoy aventando Pero no te sientes desgraciado Te vas a arrepentir Porfirio De no haber aceptado mi de ella De dejarme ir para mi tierra Mira No me digas nada Pícale y vamos para la calle Eres un desgraciado Que la única manera de callar Es apretarte el hocico Es apretarte el pescuezo Vamos Tú estás creyendo Que no voy a cumplir mi palabra Porfirio Pero nomás saliendo a la calle Voy a gritar Que eres Porfirio Cadena Es desgraciado Jevirio Y lo voy a gritar Man que me tape la boca Ahí está la calle Vamos a salir a la calle Y vas a tener la oportunidad De gritar todo lo que quieras Pero hay esto Tengo un puñal Pero algún día Te vas a plomar Y te llevará a la fregada A cada quien se nos llega Laura Buitrón Y a ti se te llegó esta noche Que será la última de tu vida ¿Se te atoró la lengua? ¿Qué aguardas Que no te sueltas Gritando que yo soy Porfirio Cadena ¿Qué reyes que no lo hago? Pues ándale ¡Mira! Grítale Ándale Grítale Grita Grita todo lo que quieras Pero por cada grito Que tú eches Yo te doy un piquete En la espalda Para que llegues al monte Hecho picadillo Cuando Lino Buitrón Ya estaba instalado En el interior De la patrulla Y vigilado Por los policías Alejandro le hizo Una seña a Porfirio Para hablarle a solas En la oscuridad ¿Sabe usted Quienes están En la acera De enfrente? ¿Quién es mi hijo? Braulio Hurtado Y su amigo Hilario Cifuentes De esos desgraciados Si Si usted elimina A Lino esta noche Ellos lo pregonarán Mañana Ya sabe que son Sus enemigos Si Usted no es La autoridad competente Para sacar a un reo De la cárcel A estas horas de la noche Pero puedo hacerlo Mi hijo Puede Pero no debe Y lo mejor Que debe hacer Enseguida Es sacar a Lino Del auto de la patrulla Y regresarlo a su celda No mi hijo Eso sería tanto Como tenerles miedo Y ellos se darían cuenta Voy a darle una vuelta Por ahí Como que voy A una diligencia Y luego lo traigo A su celda Hágalo así señor Aunque me parece Que en lo sucesivo Le será difícil Evitar que esos hombres Hablen con Lino Buitrón No se aceptarán Besitas pa' él Mi hijo Lo va a tener Incomunicado Y por qué no Señor Lo mejor Que podemos hacer Es liquidar Nuestros asuntos En estas tierras Y largarnos Cuanto antes Porque de lo contrario Nos encerrarán O nos matarán Vete pa'l departamento En un momento mi hijo Y allá guárdame Allá platicaremos Despacio a la hora De acostarnos Si señor Allá lo espero Mientras que Porfirio Se quedaba junto al auto De la patrulla policiaca Donde estaba Lino Buitrón Alejandro se dirigió Al departamento Que compartía con su padre Pero pronto se dio cuenta De que otros pasos Lo seguían muy de cerca Me siguen Debe ser Braulio Hurtado y su amigo Tengo que ser inteligente Con estos peligrosos enemigos ¿Es usted hijo del coronel Campos? Sí señores Alejandro Servidor Gracias Gracias Nosotros Los conozco Por referencia Pero los conozco Es usted el señor Braulio Hurtado Y usted Hilario Sifuentes ¿Se lo dijo su padre? Lo supe yo Son ustedes personas Bastante conocidas En Morácuaro Ajá ¿Coopera usted Con su padre En su actividad Como jefe de policía? Oficialmente No ¿Qué quiere decir Eso de Oficialmente? Quiero decir Que no estoy empleado En la policía Que manda mi padre Puedo ayudarle En lo que se me ocurre Pero nada más ¿Con sus consejos? Él conoce su trabajo Y usted también Porque hace un momento Lo llamó aparte Para hablar con él Respecto al reo Que acaban de sacar De la cárcel No hablábamos de eso Yo quise tratarle Un asunto nuestro Un asunto familiar ¿Quiere decirnos Que no sabe usted Para qué sacaron A ese reo De la cárcel? Lo ignoro ¿Conoce usted A ese reo? Pues Sí ¿Por qué lo conoce? Bueno No sé a qué vienen Estas preguntas De ustedes Pero Nos interesamos Por ese reo Que si usted lo conoce Sabrá que se llama Lino Buitrón ¿Verdad? Sí señor Lino Buitrón Es un viejo Enemigo Del coronel Campos Los delincuentes Tienen que ser enemigos Del jefe de policía No nos referimos A eso Lino Buitrón Hace algún tiempo Gritó a los cuatro vientos Que el coronel Campos Es un impostor Porque en realidad Es un bandolero Que asesinó Al verdadero coronel Para hacerse pasar por él Quedó demostrado Que fueron mentiras Y calumnias De Lino Buitrón Muchas personas Entre ellas Nosotros Tenemos una duda Respecto al dicho De Lino Buitrón Hemos querido hablar Con él Para observarlo Pero no se nos ha permitido Bueno En ese particular No creo que pueda ayudarlos Con el permiso de ustedes Espere ¿Para dónde llevan Al Lino Buitrón A estas horas de la noche? No lo sé ¿Lo van a asesinar? Mi padre Es un jefe de policía No un asesino ¿Y no le parece A usted Bastante sospechoso Que a un reo O enemigo Del jefe de policía Lo saque este Personalmente A las altas horas De la noche? Investíguelo usted Si gusta No se vaya ¿Sabe usted Dónde está Esa mujer Que se llama Lola Peña? Lo ignoro Buenas noches Tengo la impresión De que estamos Salvándole la vida Al Lino Buitrón No te quedes Despelándome los ojos Te traigo Pa' tu celda Porque no me conviene Lequidarte esta noche Vas a vivir Unos diitas más Algo pasó ¿Verdad? Sí Yo vi de que te habló Alejandro Mira Porfirio O quién sabe Si sería mejor Que te diga Coronel Mire mi coronel Déjeme irme Pa' mi tierra No me volverá a ver Y me olvidaré De usted Como si nunca Lo hubiera conocido Eso no lo haré Nunca Lino Porque no te irías Pa' tu tierra Te quedarías Por ahí Pa' ver Como me fregabas No Porfirio No me vuelvas A tratar ese asunto Pero te voy a decir Una cosa Si me prometes Callarte la boca Lo único que puedo hacer Es mandarte A la penitenciaria De Morelia Una cárcel por otra Allá no voy a atar yo Allá no voy a ser El jefe de la policía Y lo único que tienes que hacer Es callarte la boca Respecto a mi persona Está bueno Acepto Acepto mi coronel ¿Y qué dijiste? Ya se me hizo No Va a pensarlo A ver si me parece Que cumplas tu palabra Porque allá En la penitenciaria De Morelia También puedes soltar La lengua No, no, no Te prometo que no Porfirio Mira, te lo prometo Por... Bueno No vas a creerme Si lo digo en Sina Pero mira Yo te prometo Que allá en la penitenciaria De Morelia No le diré a Naiden Una palabra de tu pasado O de su pasado Mi coronel Va a pensarlo Sabíamos que usted Vendría en cualquier momento En cualquier momento Coronel Sí 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 La señorita Amparo Está de besita No, coronel Estoy pasando unos días En esta casa ¿Cómo para que Lilia No se sienta tan sola? Ah, ¿y su mamá? Mi madre está en su casa Ah Para que no esté usted intrigado Le diré que tuve Una seria diferencia Con mi madre Y resolví dejarla sola En su casa Pero aquí con Lilia Solo permaneceré Mientras encuentro Un departamento Para instalarme ¿Y se puede saber Por qué fue esa diferencia Con su madre Señorita Amparo? Cosas de nosotras No serán Cosas de la herencia No Es que usted Solo en la herencia Piensa, coronel Pienso en la herencia Y en usted Amparo Porque Estoy seguro De que usted No tiene ningún derecho A esa herencia Porque no le quise mostrar La boleta de mi registro Como hija natural Porque no tiene esa boleta No la tengo Bueno, sí la tendrá Pero no registrada Como hija natural Yo le apuesto Que está registrada Nomás ancina Por su nacimiento Pero no como hija natural Del señor Viesca Pues está usted Equivocado, coronel Dijiste que la traías Contigo, Amparo Anda a buscarla Y se la muestras Al coronel ¿Para qué? ¿Para que me la rebate Y me la rompa? No A su debido tiempo Señor coronel Yo sabré demostrar Mis derechos A lo que me corresponde ¿Por qué se enojó Con su mamá? Eso no le importa a usted Yo estoy seguro De que usted y su mamá Se enojaron Después que yo estuve A verla a usted En su casa Porque Precisamente Yo quería Que usted me enseñara Esa boleta Y usted no quiso Porque Porque no tengo Ninguna obligación De hacerlo Su mamá Que sabe que no existe Esa boleta Como usted dice Pues Tiene que haberse lo dicho Luego que yo me fui Y entonces se agarraron Está usted Completamente equivocado Y como se lo dije En la casa de mi madre Usted no tiene que ver Nada con los intereses De la familia Y le aconsejo Y le aconsejo Que no trate De eliminarme a mí Porque no puede No hable Usted en sí Una señorita Amparo Quise hacerle enojar Para asegurarme De que tiene Esa boleta Dija natural Ahora ya sé Que la tiene Porque para que hable Con esa seguridad Pues es que la tiene Acuérdese Que soy policía Y que mi oficio Es investigar las cosas No sé No sé si creer En su sinceridad ¿Por qué no Amparo? Ya te acabo de decir Que te hizo rabiar Intencionalmente Para saber la verdad Acerca de ese documento Y Ya estoy convencido Deo señorita Amparo Les suplico Que Que me Que no me guarde rencor Ni te enoja conmigo Está bien Y Y Lola Está en su cuarto Ah En las horas de movimiento En la cocina Nos ayuda Pero cuando se desocupa Le digo que se oculte En su cuarto Para que nadie la vea Esto es Ya no la dejamos salir A la calle Se la va a llevar Pues quiero hablar Con Ea primero Vamos Permítame llevarlo A su cuarto Coronel Con su permiso Amparo Es propio No desconfía Usted de Amparo Lilia Pues Ea es mala Párese tantito Amparo es bonita Yo me encandilé con Ea Por unos días Pero Es una mujer mala Es una mujer ambiciosa Que por dinero Es capaz de cometer Cualquier barbaridad No le pude decir Que no se quedara Aquí en la casa Aunque lo consulté Con ti Elvira Usted sí que es una muchacha Buena Lilia Aguárdese que arreglenos Todos nuestros asuntos Y yo me caso con usted Coronel No me diga No me diga nada ahorita No me conteste nada ahorita Pero yo le aseguro Lilia preciosa Que usted y yo Vamos a ser muy felices Coronel Déjeme darle un beso debido a que Gracias. 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 Mira, mirada triste, sonrisa que me alegra el alma, hoy que me voy, no llores, solo en mi habitación, triste, recordaba que dicen de mí, que desde que te perdí, soy un solitario, que no tengo amor, solo tristes recuerdos, sabes, niña linda, eres primer amor, nunca se me fue mi amor, ya no volverás. Gracias. 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 Roberto Jordán nos presenta. Rosa Marchita. Rosa Marchita. Rosa Marchita. Gracias. 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 Vamos a Olivia Molina. con Juego de Palabras. un juego de Silvia. Silvia. Silvia, Silvia, Bobilvia, Banana, Panaco, Filvia, Gipa y Momilvia. Silvia. Luisa. Luisa, Luisa, Bobuisa, Banana, Panaco, Quisa, Gipa y Momuisa. Luisa. ¡Vamos a jugar! Se repite el nombre con la F esta vez y se dice Fipaimo Se repite el nombre con la M esta vez y todo está listo ya para jugar ¡Pedro! Pedro, Pedro, o Pedro, banana, pana, po Pedro, Fipaimo, Medro ¡Pedro! Solamente una letra hay que cambiar y esta tiene que ser la primera del nombre que se da Luisa con la B y Luisa, Luisa sonará Y Silvia, Silvia con la M, Milvia, Milvia sonará ¡Listo! Ahora digan Bo Ahora Ringo con la B Ahora Banana, pana, fo Otra vez el nombre pero ahora con la F Otra vez el nombre completo Ahora digan el nombre pero con la M Y si le pones un buen domingo estarás Ahora juegamos con Tony Tony, Tony, boboni Banana, pana, poboni Fipaimo, moni Tony Muy bien, ahora con Ana Ana, Ana, bubana Banana, pana, pofana Fipaimo, mana Ana Muy bien, ahora con Carlos Carlos, 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 bobarlos Banana, pana, pofana Fipaimo, Marlos Carlos Perfecto, ahora con Miki Miki, Miki, boviki Banana, pana, pofiki Fipaimo, Miki Miki Tu juego es Continuamos con más música clásica Aquí en Radio La Morenita El médico brujo El Loco Valdés A un brujo que es doctor Mi amor le fui a llorar A un brujo que es doctor Mi amor le fui a llorar Y el dijo Juan brujo Te voy a aconsejar Pa' vorte Al brujo confesé tu insinceridad Al brujo confesé tu infidelidad Y el brujo dijo Juan te voy a aconsejar Pa' vorte Tu decías Ven pero jamás decías Cuando te reías de mi pobre corazón Tuve que cruzar los siete mares Preguntando Y el brujo al fin me dio la solución Mi amigo el brujo fue y me dijo cómo hacer Mi amigo el brujo fue y me dijo cómo hablar Y el pobre infeliz ahorita es un don Juan Paborden Tú decías Ven pero jamás decías Cuando te reías de mi pobre corazón Y tuve que cruzar los siete mares Preguntando Y el brujo al fin me dio la solución Mi amigo el brujo fue y me dijo cómo hacer Mi amigo el brujo fue y me dijo cómo hablar Y el pobre infeliz ahorita es un don Juan Paborden Estremecete Son los Yopies Ay qué pollito yo vi Cómo se me sonrió Pero al acercarme no sé qué me pasó Es algo muy raro Que me hace estremecer Es amor ¿Qué voy a hacer? Cómo me tiemblan las rodillas acercándome No puedo sustenerme con mi propio pie Es algo muy raro Que me hace estremecer Es amor ¿Qué voy a hacer? No me pregunten No me pregunten qué me puede pasar Siento tantas cosas que no puedo explicar El corazón El corazón me cesa de latir Y me parece que me voy a morir Cuando tomo sus manos Me estremezco así Y pienso que su esfuerzo no podría resistir Es algo muy raro Que me hace estremecer Es amor ¿Qué voy a hacer? La dueña me centraba Cuando voy a hablar Y temo que el cerebro se me va a reventar Por eso pienso cuando puedo pensar Que esta chiquita yo la quiero de verdad Cuando tomo sus manos Me estremezco así Y pienso que su esfuerzo no podría resistir Es algo muy raro Que me hace estremecer Es amor ¿Qué voy a hacer? Mmm Yeah 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 La dueña me centraba Cuando voy a hablar Y temo que el cerebro se me va a reventar Por eso pienso cuando puedo pensar Que esta chiquita yo la quiero de verdad Cuando tomo sus manos Me estremezco así Y pienso que su esfuerzo no podría resistir Es algo muy raro Que me hace estremecer Es amor ¿Qué voy a hacer? Mmm Yeah Yeah Mmm 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 Yeah Yeah ¿Qué voy a hacer? Te Benrock esta noche los Tim Top Te Te Dijeron ya Algo en bocándole esta noche Te dijeron ya Algo en bocándole esta noche Voy a llevar mi chamaca Y rocanrolear Pues yo quiero estar con ella A tu hogar Te dijeron ya Algo en bocándole esta noche Nos vemos al ratito Allí en el salón Ponte pantalones Pues vamos a volar Trae a tus amigos y amigas también Ya verás que todos ellos la van A gozar Te dijeron ya Algo en bocándole esta noche Vamos al rock Vamos al rock Vamos al rock Vamos al rock Algo en bocándole esta noche Te dijeron ya Algo en bocándole esta noche Te dijeron ya Algo en bocándole esta noche Voy a llevar mi chamaca Y rocanrolear Pues yo quiero estar con ella Como va Te dijeron ya Algo en bocándole esta noche Algo en bocándole esta noche Vamos al rock 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 Vamos al rock 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 Let's rock 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 Vamos al rock 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 Vamos al rock Ay Buen bocándole esta noche Por eso estamos como estamos los Apson Me parece que en el mundo Ya las cosas no andan bien Pues parece que a la gente Se les fue el sexo a los pies Que está ciega la justicia Esto tú lo puedes ver En la última retriega Salió condenado un juez Por eso estamos como estamos Por eso nunca progresamos Si tal parece que gozamos Comer las cosas al revés Por eso estamos como estamos Por eso nunca progresamos Por tanto genio y tanto sabio Que juegan yo-yo en el café Dos parientes afligidos De uno que los tenis huelgan Un doctor piden a gritos No hay ninguno está ni en huelga Ayer yo busqué un gendarme Pues robaron a mi guía Y él me contestó muy fresco Y le gustó la policía Por eso estamos como estamos Por eso nunca progresamos Si tal parece que gozamos Comer las cosas al revés Por eso estamos como estamos Por eso nunca progresamos Por tanto genio y tanto sabio Que juegan yo-yo en el café Esas figuras extrañas De ajustados pantalones No son chicas, son las mañas De los nuevos rebeldones Ayer pregunté a un niñito Que deseaba ser de grande Que deseaba ser de grande Y me contestó que dijo A tus hermanas ligarme Por eso estamos como estamos Jájá, 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 jájá Y�íame Tú tienes una carita deliciosa Y tienes una figura celestial Y tienes una sonrisa contagiosa Pero tu pelo es un desastre universal Y tienes una carita deliciosa Y tienes una figura celestial Y tienes una sonrisa contagiosa Pero tu pelo es un desastre universal Se paran de puntas como un cuerpo espín Parece la estatua de San Peluquín Y tres peluqueros te alcanzan a ti Con penes de acero y cierras sin fin Y tienes unos toquitos soñadores Pero tu pelo, ay que cosa tan patada Se paran de puntas como un cuerpo espín Parece la estatua de San Peluquín Y tres peluqueros te alcanzan a ti Con penes de acero y cierras sin fin Y tienes unos toquitos soñadores Pero tu pelo, ay que cosa tan patada Despeinada Confidente de secundaria en los Tim Top Oye mi preciosa Hazme caso que soy yo quien te llama Y a los muchachos y las chicas Se preparan para ir a bailar Pues la pista ya empezó Y la orquesta ya llegó Fuera los zapatos Fuera las corbatas Vamos a bailar el rock Si tu confidente soy Que yo en secundaria voy Si tu confidente soy Que yo en secundaria voy Soy tu confidente soy En secundaria vamos a bailar el rock Vamos a ir muñequita Que la piensa Buen día caballo que haces Ya te fumigaron Ya te fumigaron El saludo para quien El saludo para todos los Escuchas de la morita Muy buenos días Menos para el caballo Menos para el caballo Sana distancia no se te olvide caballo A 5 metros de distancia Bueno a un metro de distancia De Barcelona, Tejona Bueno Esos Esos somos La organización de la Y Esos ya Y ahorita no queremos La fiesta Va a terminar Si porque Después vas a agarrarte Allí a donde ya te dije Bueno Ahí está caballo Vámonos con música Cuídate Es lento Es lento Arale pues caballo Cuídate Muy buenos días Adiós Adiós Muy buenos días Cantábamos Cantábamos Que nos disculpa Que nos da el chato Es la morguita No me canso Que nos da el chato Y yo secundaria voy Soy tu confinente Soy de secundaria Vamos a bailar el rock Se ha ido lejos No regresará Se me fue mi amor Ya no volverá Se ha ido lejos No regresará Se me fue mi amor Díjese que Por ahí están platicando Fuera del aire Con respecto A lo que es fumigar Y a lo que es desinfectar Dos conceptos muy diferentes Ojalá que la gente no se confunda Ya que los medios aparecen allí Echando un agua y líquido Y lo decían Andan fumigando No Andan fumigando Andan desinfectando Entonces son dos palabras Dos conceptos Que a veces La gente no entiende ¿Verdad? Gracias por estarnos acompañando De verdad Ahorita estábamos aquí Platicando con el caballo ¿Verdad? Que dice que Pues el virus Si 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 tu pasas Y lo adquieres Y te agarra la cara Pues Lógico Con los ojos La boca Pues este Se 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 Infecta uno ¿Verdad? Y luego La otra pregunta me dice Si voy al baño Le digo pues ahí tú sabrás Y resultó el chiste De verdad Por eso les digo que Hay que tener mucho cuidado Más que nada Gracias amigos Por estar sintonizando Radio La Morenita Una copa Con vino y veneno Por error Criminal Del destino Cuando te imploraba Que no me dejaras No me hiciste caso Yo quise que tú fueras Para mí Lo más hermoso de mi vida Probablemente ya De mí Te has olvidado Y mientras tanto llego Te seguiré esperando No me he querido ir Caminando Caminando Sin saber a dónde va Va pasando el caminante Recordar Recordar es volver a vivir Gracias por estar con nosotros Amigos de La Morenita No estamos transmitiendo Por el Face El día de hoy Porque el celular Ya no se ve nada En la pantalla Pero de todas maneras Sabemos que hay mucha gente Escuchándonos por el Face Dejen ver Saludos Dice Buen día Grupo Buenos días A todos y cada uno De los seguidores De Radio La Morenita Y por supuesto Aquí estamos En vivo y en directo En esta mañana Un ratito Aunque sea Es Viernes Santo Recuerden Hay que tener mucho cuidado Sana distancia Quiero pedirles disculpas El día de anoche Por Que se cortó La transmisión De la Misa La razón A la mejor Mucha gente no la entiende Lo voy a comentar Nada más brevemente Se cayó la señal De internet De esta Mari Canal 95 Que nos estaban mandando La señal Y pues ya no Se podría hacer nada ¿Verdad? Así de que No me mandaron La señal Vía telefónica Es más fácil Para nosotros Aquí como radio Bueno De todas maneras Ya casi Ya estaba por finalizar La misa De verdad Pero bueno De todas maneras Esperemos que Lo importante La esencia De la misa Pues es eso Precisamente La homilía El mensaje Y la consagración Es lo importante De verdad Toda la misa Tiene un sentito Y ojalá Que cada uno Lo conozca Y si no Pues ver Lo que es Desde la llegada A la entrada La bienvenida Las lecturas Y todas esas cosas Pero La fase cumbre Viene siendo La consagración En la cual Se hace Cristo presente A través De El pan Y el vino Bueno 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 Ni modo También Pues a la gente Que se asomaron Cuando anduvo Anduvieron los sacerdotes Con el Santísimo Por las calles Bueno Hay que cuidarnos Todos Saludos a Juana Juárez Juani Arias También Para que no Para que no haya El peligro El peligro Y pedirle a Dios Que nos dé Licencia De verdad De salir adelante Y que todas Nuestras cosas De verdad Que hacemos Pues tengamos en cuenta Realmente La magnitud De las consecuencias Muchas de las veces Hay situaciones En las cuales Se nos hace fácil Y se no pasa nada Es puro cuento Puras cuestiones políticas Hay muchas cosas Muchas cosas Aparte de eso Indudablemente Los que Somos creyentes Los invito A que Veamos El apocalipsis Se está dando Muchas cosas Que hay que Pensar Si por acá Pasó Por la calle Rocha A las Una A la una El Santísimo Toda la noche Anduvieron por ahí No sé cuánto tiempo Tardarían Verdad Pero Anduvieron Anduvieron los sacerdotes Por las calles Con El Santísimo Vamos a A continuar Con nuestra programación Y pues Yo no me Canso de decirles Sana distancia Hay que cuidarnos La verdad Fíjense que Yo no entiendo La gente Tengo necesidad Tengo que trabajar Tengo que hacer Otras cosas Pero ¿De qué te va a servir Si te enfermas Y el que ganaste hoy Se va a quedar De verdad Seamos conscientes Mejor Hay que cuidarnos Después ya Cuando pase todo esto Hay que echarle Todas las ganas Indudablemente Fíjense por ahí Dicen bueno Y no va a dar apoyo El gobierno A las personas En este caso Por ejemplo Yo me mantengo De mi puesto Y no voy al puesto No trabajo No saco dinero ¿Verdad? Aquí estoy en casa Pero pues igual Aquí viene una gente O dos O nadie Entonces La verdad Si está difícil La situación Entonces ¿Qué vamos a hacer? A lo que venga A aceptarlo Pero lo primero Lo primero Lo primero Hay que cuidar La salud Cuidar la vida Después De cualquier forma Hay mucha gente Que no Sabemos que Dicemos Yo tengo que pagar Esto Yo tengo que pagar La luz Tengo que pagar Muchas cosas ¿Verdad? Por eso les decía yo La vez pasada La morenita Está en foco rojos Ahorita Bueno Agradezco A las dos o tres personas Que por ahí Han puesto algo En la cuenta Aunque sea peso Lo que sea Pero poquito ¿Verdad? Pero no No quiero hablar de eso Porque sabemos De antemano Que la situación Está tremendamente Muy pero muy difícil ¿Pero de qué vamos a salir adelante? Habiendo vida Vamos a salir adelante No nos preocupemos De lo que pueda pasar En cuestión de De dinero De lo económico Ya pasando esto Pues hay que echarle ganas Como siempre Sabemos que Dios Aprieta Pero una orca Vámonos con música Más sin antes Quiero saludar A todos mis amigos Allá de la Unión Americana Verdad que Pues están También al pendiente De la morenita Saludos para Antonio Rodríguez Daniel Díaz Coco Jaramillo Emma Ordóñez Saludos también para Adán Piceno Y por acá tenemos Al amigo Luis Rojas Armando Bustos A la señora Juani Arias Señora ¿Cómo amaneció? Doña Lore Ya está bien Cuídenmela mucho Porque la situación Está difícil Está difícil Y hay que cuidarnos Muchos Y el cuidarnos Cuidamos a los demás Música Recordar Es volver a vivir Que les parece Un tema Del recuerdo Ángel Ríos Por un juramento Por un juramento Del cual hoy me arrepiento Estoy ligado a ti Pero ya no te quiero Quererme siempre También tú me juraste Y sin tener razón De mi amor te burlaste Cómo me duele recordar Todas las cosas Que te di Tantas caricias Que perdí Entre tus brazos Es necesario renunciar Al juramento Que mi amor Hizo ante Dios Pues no pensaba En el fracaso Por un juramento Del cual hoy me arrepiento Estoy ligado a ti Pero ya no te quiero Puedes tenerme Porque te pertenezco Pero jamás tendrás Mi cariño sincero Amor Amor Osa Osa Cómo me duele recordar Todas las cosas que te di, tantas caricias que perdí entre tus brazos Es necesario renunciar al juramento que mi amor hizo ante Dios Pues no pensaba en el fracaso, por un juramento del cual hoy me arrepiento Estoy ligado a ti, pero ya no te quiero Puedes tenerme, porque te pertenezco, pero jamás tendrás mi cariño sincero Este tema se llamó por un juramento, Ángel Ríos Gracias por estar en sintonía de Radio La Morenita Vamos a continuar con más música bonita del recuerdo en esta mañana de viernes Salvador El tema se llama Derrumbes El día que te fuiste de mi lado El mundo para mí se derrumbó El cielo con la tierra se juntaron Y todo quedó negro en mi alrededor Sabía que ya tú no me querías Que tu alma ambicionaba un nuevo amor Que ya no te acordabas de los días Que tan felices éramos los dos Yo puse mi esperanza en tu cariño Creí que me querías de corazón Pues cuando me besabas prometía Sería para siempre nuestra unión El puesto que dejaste escalopado Se ha vuelto a enamorar mi corazón No debes de culparme si he cambiado Tú fuiste la primera que cambió Y si no me hubieras hecho Yo puse mi esperanza en tu cariño Yo puse mi esperanza en tu cariño Creí que me querías de corazón Pues cuando me besabas prometía Sería para siempre nuestra unión El puesto que dejaste escalopado Se ha vuelto a enamorar mi corazón No debes de culparme si he cambiado Tú fuiste la primera que cambió XHMR La Morenita 88.7 FM Tu radio Escúchanos en internet Por www.spriaker.com Diagonal Shop Diagonal La Morenita Transmitiendo para todo el mundo Desde Romita, Guanajuato, México Búscanos en Facebook Teléfono de cabina 432-107-1145 Esta es la última canción que escribo para ti Me cansé Me cansé de vivir sin sentido De pensar solo en ti Si mañana me encuentras tal vez Yendo con otra Y tú me ves Hazte la cuenta Que para ti No soy de aquel Y ahora tú Que me hiciste llorar Tendrás que recordar Que fui tuyo en el alma Y perdiste tu oportunidad Las canciones tan lindas de amor Que escribí para ti Pensando en ti Confieso Que iguales que aquellas Ya no escucharás Ya mañana Sé que esta canción Tendrás que escuchar En la radio sonar Pensarás Que tu orgullo maldito Me hizo llorar De tanto esperar Pero no llores Pero no llores Y siente por dentro Que duele el amor Entonces vas a ver Lo que vale un gran amor Entonces llorarás Y de mí Te acordarás Esta es La última canción Que escribo para ti Me cansé Me cansé De vivir sin sentido De pensar solo en ti Si mañana ¡Llamas que! El glam was El glam was Gracias. 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 A marcharte. Paz no habrá mi corazón. favourame mío, luis rojas seguimos saludando a todos los amigos que están escuchándonos a través de internet www.explique.com Quédate fero, y con esto quiero enviar saludos a mi buen amigo Luis Rojas, a José, a toda su familia aquí en Romita, a mi amigo Vicente Martínez, hasta Osnar, pues ahí no quitamos el dedo del renglón. Hay que cuidarnos amigos de esta pandemia que está haciendo mucho daño a todo el ser humano. Muchas muertes, muchas situaciones muy drásticas que indudablemente hay gente que no quiere creer y se resiste a creer. Dicen, ah, cierto, pura situaciones, pues la realidad es que ahí está, se está viendo, señores. No es que me digan y que no, ahí están las estadísticas. La verdad, ya no estamos como antes que los medios se decían, tú tienes que decir esto y hay que decirlo, porque si no, no hay dinero. Bueno, eso es lo que nos diferencia a nosotros de otros medios. Nuestra radio es de carácter social, cultural, y por lo cual aquí decimos lo que realmente es. Y donde se hay dineros, pues se dice lo que es, como es la derecha, ¿verdad? Que ahorita van a seguir atacando a nuestro presidente, ¿verdad? En cuestiones de, políticamente hablando. Por eso, mucha gente cree que esto es un juego, que es una mentira, pero ahí está la realidad. Y probablemente que sí, hay muchas cosas, más allá todavía, muy profundas, que ojalá la gente investigará. Que no porque me digan, ya lo creo. No, no. Hay que leer, hay que investigar. Vámonos con más música. Grupo Santa Cecilia. Se llama Me Esperarás. No llores más, piensa que volveré. La vida es cruel, la vida es cruel, y es el destino, que nos separa. Regresaré para quedarme toda la vida, y felices viviremos una eternidad. Bésame, te lo suplico. Cuando el sol nos amanezca, partiré. No me mires con tristeza, que me vas a hacer llorar. Yo siento que te quiero más y más esperarás. Me voy muy triste, porque ahora que conozco el amor, el destino nos separa. Me voy, pero regresaré para traerte el amor más grande del mundo. Por favor, espérame. No me mires con tristeza, que me vas a hacer llorar. Yo siento que te quiero más y más. Me esperarás. Me esperarás. Me esperarás. Ya está en Romita. Ya está en Romita. Ya está en Romita. Molino de chile, harinas y especias, el Güero de Silao. En Peñaranda número 27, a un costado del Hospital Viejo. Con servicio en molido de chiles para moles, especias y condimentos. Venta de masa quebrada para gorditas y tamales ya batida. Fresca del día. Si no sabes hacer tamales, nosotros te damos la receta. Moles, especias preparadas para longaniza, harina para atoles, garbanzo, puscua, harinas de trigo para gorditas. Te esperamos en nuestro horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde, domingos de 9 a 3 de la tarde. Atención amigos, se vende bloc ligero. Se hace a color renta de madera, revolvedora, máquina de sondar y andamios, entre otras cosas. Con estos muchachos allá en la colonia Malpaso, sección 2. Saludos y continuamos con nuestra programación aquí en La Morenita, tu radio. Bueno, pues abrimos el micrófono nuevamente. Vamos, déjenme checar. Vámonos con la música que tenemos por acá. Sana distancia, no se les olvide de quedarse en casa, de verdad amigos. De todas maneras hay que estar al pendiente, eh. Como vecinos, ¿verdad? De vez en cuando sumarse en la calle, no quedan tiros encerrados. Claro, si usted tiene algunas cosas por hacer. Dígense que la mejor terapia para el ser humano es la ocupacional. ¿Qué es esto? De hacer algo, indudablemente que no todo el día de trabajo, un rato, ¿verdad? Una cosa, otro ratito, otra cosa, un rato a descansar. El chiste es mantenerse ocupado uno para... Porque no estamos acostumbrados a este tipo de situaciones que estamos viviendo en la actualidad. Para que este... Pues hay que tener mucho cuidado, ¿no? Caer en pánico. Porque eso, por consecuencia, bajan las defensas y por situaciones viene la... Pues esta situación viene, pues las enfermedades. Hay que ser optimistas que todo esto pasará. Y todo depende de nosotros, nada más ni nada de más. Sana distancia. Esta situación... Regreto... ...Romando de ulda bars... Piense dentro y realmente Me haces daño, mi bien Con tus mentiras y tus caprichos también Me haces daño, mi bien Porque me di esa voz Hoy recuerdo también Aquella tarde en que a tu vida llegué Cuántas promesas de amor Y hoy resulta que impuesta estabas a mentir Y ahora que lo sé Una racha de temores atormenta mi ser Pero una tarde me iré Como aquella en que a tu vida llegué Y partiré Tú me verás Y en tus pupilas verdes Con la distancia me perderé Mientras con tu corazón hablarás Por tu conciencia castigada Será Me marcharé Y quizás lloraré Y en mi camino cadispajo Me preguntaré Si el tiempo me ayudará Porque después de tanto amarte ¿Qué pasará No te molestaré No te molestaré De tu lado me iré Porque a pesar de tantas cosas En silencio Partiré 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 Amor, me voy de ti por falta de comprensión Me alejo y a través de mi largo camino No sé si lloraré, pero dentro de mi alma Mi corazón y mi espíritu te gritan Con ansias, adiós, adiós amor Adiós, único amor de mi vida Adiós, 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 me alejo de ti Rigo Tobar y su conjunto Costa Azul, dos tardes de mi vida Vamos a continuar con buena música aquí en Radio La Morenita Deseándoles un bonito viernes Hay que ser optimistas a pesar de todo lo que está ocurriendo Hay que sonreír, hay que seguir por la vida Pero no se nos olvide cuidarnos Es lo más importante Ver chistes, ver situaciones, ver una película buena Hacer reflexión de verdad de nuestros actos Qué es lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo Verdad Bueno, vámonos con este tema Crédit a mí Crédit a mí Crédit a mí Que tú me querías Como yo te quiero a ti Canté Con este tema La ilusión de mi anhelo y hubo sol en mi cielo y alegría en mi vivir. Después mi canción se hizo triste y lloró porque ya te perdí. Y creí que tu vida era mía y que tú me querías como yo te quiero a ti. ¡Gracias! Después mi canción se hizo triste y lloró porque ya te perdí. Y creí que tu vida era mía y que tú me querías como yo te quiero a ti. Y creí que tu vida era mía y que tú me querías como yo te quiero a ti. ¡Gracias! ¡Gracias! Música 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 Te vas jugando a enamorar, te enredas por las noches, entre historias que nunca tienen final. Te perderás dentro de mis recuerdos por haberme hecho llorar. Te perderás dentro de mis recuerdos por haberme hecho llorar. Te perderás dentro de mis recuerdos por haberme hecho llorar. La señora Martita Guadian, que el día de hoy cumple años de parte de todos sus nietos, que la quieren mucho señora. Cuídense mucho y pues aquí están sus mañanitas de parte de sus nietos. Ella nos está escuchando aquí por la calle Carrillo Puerto número 60. Muchas felicidades señora Martita, Dios la bendiga y hay que cuidarnos mucho. Hay que cuidarnos mucho señora y a los nietos. Pues qué mejor manera de enviarle el saludo a través de Radio La Morenita. Si no pueden ir a verla por cuestión ahorita de la pandemia, pues este es un medio muy bonito de estar en comunicación con todo nuestro pueblo de Romita, con toda nuestra gente. De verdad, para eso es la radio. Gracias Luis, me mucho señora Martita de parte de sus nietos. Marta Guadian, para usted. ¿Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte? ¿Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte? Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo y a la luz del día noció. Levantate de mañana, mira que ya amaneció. Hoy que cumples años, mis regalos son mi cariño y mi amor. Quisiera ser solecito para entrar por tu ventana y darte los buenos días acostadita en tu cama. Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro. Y venirte a saludar con la música del cielo. Con jazmines y flores, este día voy a adornar. Hoy por ser día de tu santo, te venimos a cantar. Muchas, pero muchas felicidades señora Marta Guadián, que a sus nietos de cariño le dicen Martita. Ojalá se sienta muy feliz, es muy querida por sus nietos, por sus hijas y por todos, todos, todos. Les deseamos un feliz cumpleaños señora. En la puerta de tu casa, te venimos a cantar. En este día aventuroso que Dios te dejó llegar. Si estás dormida, despierta. Deja, deje ese sueño profundo. Porque en este día es la fecha que llegaste a este mundo. Las campanas del santuario llaman con su honorabón. Te piden que te levantes y le den gracias a Dios. Y están cantando los daños, anunciando nuevo día. ¡Azómate a tu ventana y verás cuánta alegría! Ya cantan los pajarillos en los bosques y jardines. Ya están despidiendo aromas, los claveles y jazmines. También tendrán sus aromas, todas las flores del campo. Para perfumar tu casa en este día de tu santo. Que pases tu día contenta, llena de felicidades. Con todos los de tu casa y todas tus amistades. Escuchamos cumpleaños para la señora Martita de parte de sus nietos, de sus hijas. Y les deseamos muchísimas, muchísimas felicidades. Felicidades, felicidades en este día. Felicidades, felicidades. Felicidades, felicidades en este día. Felicidades, felicidades en este día. Felicidades, felicidades en este día. Venimos todos a ti, para expresarte nuestro amor. Para desearte lo mejor y abrazarte con calor. Recibe nuestra admiración en esta ofrenda musical que lleva todo el corazón en un cantar Felicidades, felicidades, felicidades en este día Felicidades, felicidades, que tengas dicha toda la vida Aprovechando la ocasión, todos queremos expresar lo que sentimos hacia ti Y es cariño de verdad, por ser tu día hay que brindar con estas copas de licor Que simbolizan esta vez un gran amor Felicidades, felicidades, felicidades en este día Felicidades, felicidades, que tengas dicha toda la vida Felicidades, felicidades, felicidades en este día Felicidades, felicidades, que tengas dicha toda la vida Una copa con vino y veneno, por error criminal del destino Felicidades, felicidades en este día Cuando te imploraba que no me dejaras, no me hiciste caso Yo quise que tú fueras para mí Lo más hermoso de mi vida Probablemente ya de mí Te has olvidado Y mientras tanto llego Te seguiré esperando No me he querido ir Caminando, caminando Sin saber a dónde vas Va pasando el caminante Si, respiro XHMR La Morenita 88.7 FM Tu radio Escúchanos en internet por www.spriaker.com Diagonal Shop Diagonal La Morenita Transmitiendo para todo el mundo desde Romita, Guanajuato, México Búscanos en Facebook Teléfono de cabina 432-107-1145 La Morenita Ahora yo soy el padre abandonado Que por ser viejo nadie me viene a ver Es la vergüenza, mi piso y mi imagen Y a mi modo pues que le voy a hacer Ahora mis hijos de mí ya no se acuerdan Que cuantas hambre por ellos yo pasé Y mi viejita sufriendo me abandonó Pero cumpliendo como una gran mujer ¿De qué le sirve tener tanto dinero? Si tiene el hueco por dentro del corazón Has despreciado a quien creyó la vida Y tus desprecios me mandan al panteón Hay muchos hijos que piensan que el dinero Todo en la vida Y dice que este pobre viejo Lo sigue amando con todo el corazón Ya se despide el padre abandonado Ya se despide el padre abandonado Bien, gracias amigos por seguir en sintonía de La Morenita Tu Radio 88.7 FM A continuación escucharemos un tema de Martín Urieta Con los Segundos del Norte Ojalá les guste Ahorita regresamos No le cambie por favor Porque está usted Escuchando Radio La Morenita Tu Radio Por presumir a mis amigos les conté Que en el amor ninguna pena me aniquila Que pa' probarle de tus besos me olvidé Y me bastaron unos tragos de tequila Y me bastaron unos tragos de tequila Les platiqué que me encontré con otro amor Y que en sus brazos fui dejando de quererte Que te aborrezco desde el día de tu traición Y que hay momentos que deseaba hasta tu muerte Acá entre dos Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Ayer en mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar Salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Acá entre dos Acá entre dos Siempre te voy a recordar Y hoy en mi triste soledad Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida Y hoy en mi triste soledad Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Ayer en mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Acá entre dos Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida Gran éxito de Gerardo Reyes Sin fortuna Yo nací sin fortuna y sin nada Desafiando al destino de frente Hasta el más infeliz Me humillaba Ignorándome toda la gente Y de pronto mi suerte ha cambiado Y de pronto me vi entre gran gente Vi esa gente fingirse dichosa Frente a un mundo vulgar y embustero Gente hipócrita, ruin, vanidosa Que de nada le sirve el dinero Que se muere lo mismo que el pobre Y su tumba es el mismo agujero Ahora voy por distintos caminos Voy siguiendo tan solo al destino Y entre pobres me siento dichoso Si es amando doy mi amor entero Con los pobres me quito el sombrero Y desprecio hasta el más poderoso Soy un cabal y sincero testigo He labrado mi propio destino Yo le tiendo la mano al amigo Pero al rico jamás me le hundió Yo nunca tuve el calor de un beso Mis pobres viejos trabajaban tanto Que nunca tuvieron tiempo para eso Y así crecí sin ignorar el llanto No fui a la escuela, yo aprendí de grande Para esas cosas no alcanzaba un pobre Las letras no entran cuando se tiene hambre Ni hay quien te dé la mano si eres pobre Por eso vuelvo a este pueblo viejo Donde la vida me trató tan mal Esta es mi gente que por nada dejo Aunque volviera yo a sufrir igual Soy cabal y sincero les digo He labrado mi propio destino Yo le tiendo la mano al amigo Pero al rico jamás me le hundió Estás escuchando La Morenita 88.7 FM Tu radio Es mi orgullo haber nacido En el barrio más humilde Alejado del bullicio De la falsa sociedad Yo no tuve la desgracia De no ser hijo del pueblo Yo me cuento entre la gente Que no tiene falsedad Mi destino es muy parejo Yo lo quiero como venga Soportando una tristeza O detrás de una ilusión Voy camino de la vida Muy feliz con mi pobreza Como no tengo dinero Tengo mucho corazón Descendiente de Cuauhtémoc Mexicano por fortuna Desdichado en los amores Soy borracho y trovador Pero cuantos millonarios Quisieran vivir mi vida Pa' cantarle a la pobreza Sin sentir ningún temor Es por eso que es mi orgullo Ser del barrio más humilde Alejado del bullicio De la falsa sociedad Yo compongo mis canciones Pa' que el pueblo me las cante Y el día que el pueblo me falle Ese día Voy a llorar Bien amigos Ya estamos por aquí de regreso Fíjense que por aquí Quiero enviar saludos A mi buen amigo Luis Rojas Que nos está escuchando Allá por Los Ángeles, California Que dice que está llueve, llueve Y efectivamente Me está rectificando Dice Kiko Estamos escuchando su programa Pero le puso jueves ¿Sí? Me equivoqué Le puse jueves Pero, ni modo Saludos Luisito Ahí pusimos esta canción Del hijo del pueblo Ojalá Yo sé que te gusta Y pensando en ti Dije Vamos a ponerle El hijo del pueblo A este señorón Y también Por supuesto A todos ustedes Amigos que nos están acompañando En esta mañana Estamos en vivo Un ratito En directo Desde Romita Guanajuato, México Transmitiendo en internet www.esplique.com Diagonal Show La Morenita Ahí nos encuentran En cualquier Tipo de navegador Búsquenlo Con ese nombre Y por supuesto Estarán Sintonizándonos En directo Nos vamos con más música ¿Qué tenemos por acá? Déjenme ver ¿Qué les parece? Escuchamos a Jaco Monty Siempre te recordaré Y luego viene Mario Saucedo Con un gran éxito Feliz Viernes Para todos Es Viernes Santo Que tienen Tus ojos Que yo no te olvido Que tiene tu pelo Que vive en mis manos Que tiene el recuerdo Que crece en mi alma Con un gusto amargo Con un gusto amargo No quiero pensar Que tiene tu voz Que vive en mis cienes Que tiene tu boca Que yo no te olvido Que tiene el recuerdo Que tiene el recuerdo Que crece en mi alma Que crece en mi alma Como un mal ayerba No quiero pensar Que tiene en tus ojos Que yo no te olvido Que tiene tu pelo Que vive en mis manos Que vive en mis manos Siento una pena Mucho honda Dentro del alma Y quiero ahogar Y quiero ahogarla Con vino Y caricias de amor Mi vida no tiene remedio Perdido ya estoy En este medio Maldito De tristeza y dolor Amor de cabaret Que no es sincero Amor de cabaret Que se paga Que se paga con dinero Amor de cabaret Que poco a poco Me mata Sin embargo Yo quiero Amor de cabaret Amor de cabaret Que no es sincero Amor de cabaret Amor de cabaret Que se paga con dinero Amor de cabaret Que poco a poco Me mata Sin embargo Sin embargo Yo quiero Amor de cabaret Amor de cabaret Que vendes Que vendes tus besos Y que me importa Que vivas Pero que mal te juzgué Por tener La miedo Que tú me engañas Desde hace tiempo Esperando 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 Hipócrita Sencillamente Hipócrita Una Imploración Te pido Señor Podrás Cambiar De nombre De patria Tengo Una pena En el alma Que he buscado En tu cariño Un amor Por el amor Que tú me entiendes Por el día No puedo Pedir Que me sigas Amando Sabes De que Tengo Ganas De perderme En esta noche Treinta monedas Te debo Treinta monedas Te pago A treinta Te pongo Precio Se ha ido Lejos No regresará Se me fue Mi amor Ya no volverá Se ha ido Lejos No regresará No regresará Se ha ido Preguntando Por ti Me di cuenta De todo Que aún Me quieres Ya llegué Cantando Y bailando Este ritmo Que le gusta A las muchachas Yo quisiera Que todos Bailaran Ya nada Me parece Bello Ni las estrellas Ni las estrellas Ni las solen Del cielo Nunca creí Que esa ingrata Robando luz A la noche Para tener Compañía Vivo Desde que te fuiste Ciego por ti Que ironía Soledad Que logra Ponerme a pensar Y me fue cegando De tanto llorar Hoy no tengo A nadie Que seque Mi llanto Ya no tengo Aquella A quien Quise Tanto Busco En las Tiendas Donde Mi amargura Si una De las Ombra Tiene Tu figura Todas Son Grotescas De Raros Perfiles Así las Conciben Mis sueños Pebriles Parece Decirme Que no Sufra Tanto Que ya Estás Muy lejos Estás Esperando Que vaya A encontrarte Donde No hay Tinieblas Para Poder Verte Y Sé Que es Mi Llanto Parece Decirme Que no Sufra Tanto Que ya Estás Muy lejos Estás Esperando Que vaya A encontrarte Donde No hay Tinieblas Para Poder Verte Dice Que es Mi Llanto Radio La Morenita 88.7 FM Radio La Morenita 88.7 FM Me cansé De rogarle Me cansé De decirle Que yo sin ella De pena muero Ya no quiso Escucharme Si sus labios Se abrieron Fue pa' Decirme Ya no te Quiero Yo sentí Que mi Vida Se perdía En un Abismo Profundo Y negro Como Mi Suerte Quise Hallar El Olvido Al Estilo Jalisco Pero Aquellos Mariachis Y Aquel Tequila Me Hicieron Llorar Que lindo Es lo bonito De Madre Dios Que sí Me Me cansé De rogarle Con el llanto En los ojos Alcé mi copa Y brindé Con ella No podía Despreciarme En el último Brindis De un Bohemio Con una Reina Los Mariachis Callearon De mi Mano Sin Fuerza Calleó Mi copa Sin Darme Cuenta Ella Quiso Quedarse Cuando Vio Mi Tristeza Pero Ya Estaba Escrito Que Aquella Noche Perdiera Su Amor NoQué Es Lo Lo Amor Cuántas veces te dije llorando No juegues conmigo ni me eches mentiras Porque vas a quedarte en la calle Tirada y perdida Vendiendo tu vida Yo te dije piensa lo que dices No ves que la vida es como un columpio Cuando sube se siente bonito Pero cuando baja eso duele mucho Quiero ver Hoy te encuentras perdida Vendiendo tu vida Y yo muy contento Quiero adiós Que tu cuerpo se seque Y que de repente se lo lleve el viento Yo me he metido a tu padre Andale no No es que tenga de odio contigo Y quiera desearte Y a tu mala suerte Pero si viviría agradecido Si en estos momentos Me lleva a la muerte Y a la vez Hoy te encuentras perdida Vendiendo tu vida Y yo me he metido a tu madre Y yo recorté el dolor Y yo recorté el dolor Y yo recorté el dolor Quiero adiós Que tu cuerpo se seque Y que de repente Se lo lleve el viento Radio La Morenita 88.7 FM Te vas porque yo quiero Que te vaya A la hora que yo quiera Te detengo Yo sé que mi cariño Te hace falta Porque quieras o no Yo soy tu dueño Yo quiero Que te vayas Por el mundo Y quiero Que conozcas Mucha gente Yo quiero Que te ves En otros labios Para que me compares Hoy como siempre Si encuentras un amor Que te comprenda Y sientes que te quiere Más que nadie Entonces yo daré La media vuelta Y me iré con el sol Cuando muera la tarde Entonces yo daré La media vuelta Y me iré con el sol Cuando muera la tarde Si encuentras un amor Que te comprenda Y sientes que te quiere Más que nadie Entonces yo daré Entonces yo daré La media vuelta Y me iré con el sol Cuando muera la tarde Entonces yo daré La media vuelta Y me iré con el sol Cuando muera la tarde Cuando muera la tarde Hermoso cariño Hermoso cariño Que Dios me ha mandado A ser destinado Nomás Para mí Precioso regalo Precioso regalo Del cielo Del cielo ha llegado Y que me ha colmado De dicha y amor Hermoso cariño Hermoso cariño Ya estoy como un niño Con nuevo juguete Contento y feliz No puedo evitarlo Y quiero gritarlo Hermoso cariño Que Dios ha mandado Nomás Para mí Hermoso cariño Hermoso cariño Hermoso cariño Que Dios ha mandado Nomás Para mí La mancha del pobre Es deuda insalvable Es causa perdida Y todos lo saben El llanto del barrio Vergüenza del hombre Que poquito valen Los sueños del pobre Las cartas abiertas Yo no valgo nada Tampoco la gente Que vive inclinada Mas no soy esclavo Ni oro Ni plata En sueños Soy rico Herencia de raza Herencia de raza Mira aquella loma Es un cementerio Es donde terminan Los egos del hombre Ya seis pies abajo No se miden clases La tierra se lleva A ricos y a pobres El hombre es lo más grande Que ha existido Mas en el paso de la vida Es nada Porque nada es el hombre Cuando empieza Y ni sombra Siquiera cuando acaba El que tenga un peso Que cuente un amigo El que tiene plata Los compra por kilos Quien no tiene padres No es nada en la vida Cuando está caído No hay quien lo bendiga Mira aquella loma Hay un cementerio Es donde terminan Los egos del hombre Ya seis pies abajo No se miden clases La tierra se lleva A ricos y a pobres Como paloma Que baja errante Sin rumbo fijo Ni dirección Navego y cruzo Los ríos y manes Sin paz Ni abrigo Ni protección De sur a norte Cual un bohemio Crucé la patria Donde nací Cual un bohemio No se miden clases De sur a norte Cual un bohemio No se miden clases